¿Cómo le va? Buen día. David Correa lo saluda. ¿Cómo está usted, señor David? Buenos días. Nosotros muy bien. Y queriendo saber, porque bueno, usted desde público conocimiento, lo que está sucediendo con una clínica que se encuentra en Marcos Paz al 900, y queremos saber si forma parte de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, cómo están viviendo ustedes, también con los otros afiliados, los que forman parte de la asociación esta situación. Bueno, en realidad, cuando quisieron tomar datos sobre qué sucedía en dicha institución médica, nosotros nunca vimos ningún tipo de información porque no la tenemos. O sea, el sanatorio que usted hace referencia no es socio de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán. La razón por la cual nunca pudimos hablar de qué es lo que sucedía y siempre a los periodistas que preguntaban lo remitíamos a la fuente que sería el Ministerio de Salud de la provincia, de forma tal de que no empiece a circular una versión que no fuera la correcta. Lo claro es que los sanatorios de la Asociación de Clínicas no están integrados justamente con esta institución. Bien, está bien eso que nos aclare porque la verdad que suponíamos o se suponía que todos los sanatorios de Tucumán forman parte de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, pero no es así entonces. No, 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 no es así. La Asociación de Clínicas no asocia a todos los sanatorios de la provincia de Tucumán y hay un número muy importante de instituciones que están fuera de la Asociación de Clínicas. Bien, bien, aclarado esto entonces, que ya, que este sanatorio no forma parte de la Asociación. Ustedes... No, no, nunca formó parte. Bien, ustedes, ¿cómo están viviendo esta situación? Porque todos, de repente empezamos a mirar, a ver cómo están trabajando las clínicas en función de poder evitar, por ejemplo, que haya algún brote similar al que ha sucedido en Marcos Paz el 900 y en este caso de una bacteria. Bueno, esto es un tema que da permanente trabajo a las instituciones en el control interno. Para eso existen los comités de infectología internos de cada institución, que hacen los estudios necesarios, los controles y las verificaciones dentro de las instituciones. Pero esto también es verificado por el Estado, ya que los controles, en el caso puntual, que usted quizá se refiere que son los tanques de agua, esto es estudiado por saneamiento ambiental, es un organismo estatal, y permanentemente se hacen los controles dicha estructura del Estado, porque lógicamente a todos nos interesa, nosotros estamos prácticamente todo el día dentro de la institución. Imagínese si nos va a interesar estar corriendo algún tipo de riesgo por nosotros o por la gente que confía en nosotros. ¿Cada cuánto se hacen esos controles, por ejemplo, en los tanques? Los controles se hacen dos veces al año. Se hacen dos veces al año y además la función de policía, el control de lo que pasa en las instituciones, la tiene el Sistema Provincial de Salud, o sea, el Ciprosa. O sea, todo eso es controlado y como le digo, pero independientemente de esto, los controles de infecciones dentro de las instituciones son de alguna forma observados, controlados y tomados medidas con los comités científicos dentro de cada sanatorio que hace el estudio de todos los procesos infecciosos que tenemos dentro. Doctor, le hago otra consulta. Le hago otra consulta que también tiene que ver con los controles, disculpe la insistencia, pero bueno, se ha instalado el tema, porque también nos decía, por ejemplo, esta mañana un infectólogo que formó parte del equipo de la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, y que una posible fuente también por donde puede ingresar la bacteria para que una persona la inhala, en este caso, pueden ser los conductos de los aires acondicionados. ¿Se controla eso también? Claro, lo que pasa es que esos son los aires acondicionados que son refrigerados a agua. Nosotros en los sanatorios no tenemos la mayor parte de aire acondicionados centrales, con lo cual eso es una, digamos, una diferencia. Bien. O sea, en realidad es el agua dulce donde se genera esta bacteria. Claro. Pero lo que me resulta gracioso es que apuntan al sanatorio. Esto en cualquier lugar que haya agua, o sea, usted dentro de un centro comercial, dentro de una estructura empresaria grande, en cualquier lugar que haya reservorios de agua, en edificios, están los mismos hoteles, todas esas estructuras pueden tener este mismo problema y lo gracioso es que aquí, si apunte, se habla solamente de sanatorio. Sí. Lógicamente, nosotros hacemos todos los controles, pero le vuelvo a repetir, esto puede pasar en cualquier lugar donde haya reservorios de agua. Sí, no, claramente, pero bueno, justamente, uno mira los sanatorios porque es donde ha ocurrido, no el foco, pero claramente tiene razón. Donde lo han detectado, porque puede ser que haya ocurrido en algún lugar y no lo han detectado porque ni lo han pensado ni han sospechado que podía ser por el agua. Doctor, buen día. Chantal le saluda. Buen día, señorita. Justamente, usted menciona los controles que se hacen constantemente en clínicas y sanatorios. Entonces, para llevar un poco de tranquilidad a la sociedad de que pueda concurrir, sin dudar, a los distintos sanatorios, clínicas, hospitales de la provincia, que el brote solamente se ha dado en este lugar en particular y que deben ir normalmente a acudir a los médicos. Es así lo que usted dice, señorita. Este desgraciado brote se ha dado puntualmente en una sola institución. En realidad, yo desconozco en qué lugar de la institución o el por qué. Hay muchas suposiciones que hablan vinculado al agua, vinculado a los aires acondicionados, pero como le comenté a su compañero, esto tiene que ver con el agua. O sea, puede darse en cualquier estructura, en un hotel, en un centro comercial, en una galería, en cualquier lugar se puede dar. Totalmente. Bueno, pero es importante, puedo recalcar esto para llevar tranquilidad a la sociedad, ¿no? Por todo lo que ha venido pasando en estos días. Entendería que puntualmente dentro de los sanatorios eso es un elemento de control que se tiene siempre en cuenta. Y eso es algo que siempre es verificado dentro de nuestras instituciones por el CIPROS. Bien. Ustedes han estado charlando, ustedes como comisión directiva, digo, en función de que se ha instalado el tema en estos últimos días. Bueno, nosotros lo hemos tomado al tema, pero en realidad nos afligen temas muchos que son más puntuales en el funcionamiento de los sanatorios. Por ejemplo. Y que ocupan mucho tiempo nuestro. Por ejemplo, el problema que tienen las instituciones sanatoriales para poder hacer cargo de todo lo que es salarial, más todos los impuestos, más la estructura de medicamentos, que es una locura, cómo se han ido arriba los precios, cómo se han desfasado nuestros valores, los problemas contractuales que tenemos, los incumplimientos de pagos. Entonces, todas esas cosas nos llevan a realidades más mundanas a nosotros. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, en estos últimos meses? ¿Cuánto han subido los medicamentos para ustedes? Los medicamentos no tienen límite en la suba. Porque usted compra hoy y mañana pide y el aumento puede ser un 50% o más y todavía le pueden llegar a decir que no lo tienen. Porque les interesa, como nos hacían en la pandemia, si no lo compran mejor porque lo vendemos en Bolivia dólar. Entonces, tenemos un problema dentro del país, un problema que no se resuelve. ¿Y con las obras sociales cómo están ustedes? Porque digo, también hay un tema, ¿no?, que pagan en tiempo de informe para que no se genere una bola que a ustedes después no les permite cubrir el bache que se produce por el aumento de los precios. Es que es así. Nosotros, la asociación de Tienen, que es el sanatorio, justamente somos muy estrictos en el tema del cumplimiento de nuestros contratos. Porque el pago, como usted bien lo especifica, fuera de término, es un pago que nos hace muy difícil poder cumplir la función. Y la realidad es que vemos con algún grado de tristeza cómo se ha envilecido el trabajo y el reconocimiento económico a lo que es un trabajo médico, básicamente una consulta. ¿Por qué utiliza la palabra envilecido? Porque la mayor parte de las obras sociales están pagando alrededor de mil pesos, una obra social. Una consulta médica. O sea, una consulta médica compra media docena de empanadas. Es algo que está fuera de cualquier lógica. O sea, se ha tomado el trabajo médico, se le exige todo, se le pide resolución inmediata. El médico, cuando viene una persona en una guardia, viene que en dos minutos dar una respuesta, dar una respuesta certera, si no está siempre pendiente el tema de mala praxis, que ninguna otra profesión está todo el día pendiente de una situación así. Y si las cosas salen bien, muchas gracias, una orden de obra social, mil pesos. Adentro de 60 días. ¿Qué le parece a usted? Claro, esos 60 días son complicados, claro, para cómo está la situación del país. Sí, porque usted trabaja, supongamos, enero, usted lo factura en febrero y si le cumplen, lo cobra en marzo. No sé, eso es lo que le digo. Eso es lo que ha envilecido el trabajo médico. Bien, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Seguramente en la próxima vamos a seguir acerca de este tema. Y si necesitamos, los vamos a llamar. Así que gracias por habernos atendido. Con mucho gusto. Usted sabe que siempre los estoy atendiendo. Hasta pronto. Que tenga buen día. Estuvimos delegando con el doctor Eduardo Vega Holguín, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán.